Venimos a una actividad organizada por la Comisión Estatal de las Conmemoraciones Históricas que preside don Emiliano Hernández Camargo a propósito del cumplimiento de un programa que tenemos en todo el país y hoy hemos invitado a nuestro candidato al gobierno del Estado que nos acompañe un rato. Aspiraría a decir esa frase tan rotunda, simplemente diré que la historia del PRI está muy identificada con la historia nacional y que las grandes figuras de la historia remota y reciente de nuestro país se identifican con nuestra corriente histórica. No, 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 nosotros encontramos en la historia y en el futuro nuestra identidad y grandes tramos y trozos reivindicatorios y sociales de la historia de México pues no, no son parte de la identidad de la derecha. No, simplemente porque no, no, es algo más sencillo, simplemente porque no saben cómo. Pues no, fuera del gran intelectual Gómez Morín y de otro de sus fundadores González Luna pues yo no veo otro. La llamada guerra sucia es la negación de la democracia. La llamada guerra sucia es el recurso al que acuden los desesperados que saben que van a perder. Pues claro que no, es la perversión de la democracia y es la malversación. La llamada guerra sucia es el recurso al que acuden los desesperados que van a perder.